Voy a abrir los ambientes al parque Me gustaría que se vea verde en toda la casa Se nos va de presupuesto eso Tiremos todo y hacemos una casita con nuestras propias manos Y podemos ir a la casa de mi mamá hasta que terminen las habitaciones también Zapatos, es quinoa, no es arroz Comé ahora Ey, a la cama, no querés comerte más a la cama, baja Lucía ¿Qué buscas? Una camisa limpia Me quedo a dormir en la casa de mis viejos ¿No te veo más? ¿Ahora? No puedo estar yendo y viniendo todo el tiempo Esa no es tío, hola, mía, mía Mamá, ¿dónde es una copa? ¿A tenés pileta? Se está armando Dejame Eso trato ¿Qué tratás? ¿Tratás de dejarme? Así como así con el cigarrillo, vas, venís, eso querés No tenés lugar para mí, no existo No, y yo existo para vos ¿No me extrañás? Yo existo para vos